Soria Gría, la actualidad de Soria y Provincia a debate, con Iván Juárez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Iván Juárez quien les habla. Muchas gracias, Alfonso Blasco, como siempre, apoyando a la técnica. Cuando son las nueve y dos minutos de la mañana, Alfonso Blasco, ya me empieza a aburrir un poco la sintonía, que por lo tanto me canso de todo. Hay que buscar letra. Sí, sí, hay que ponerle letra. Incluso ya cuando dicen mi nombre ya me empieza a cansar, ¿no? Parece que ya están diciendo como levántate y habla. Saludamos a esta hora de la mañana a Eder García Ortega, concejal del Ayuntamiento de Soria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Has encontrado el camino, ¿no?, a pesar de la niebla. Sí, sí, estamos aquí con poca niebla para lo que son otros sitios de la autonomía, así que aunque es un poco triste, luego a mediodía para tomar un vinito se pone la cosa bien. Sí, 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 yo que también soy de dichos y antiguo, mañana de niebla, tarde de paseo. No sé si lo ve nublado o está feliz y contento por los últimos acontecimientos. Cuánto mejor, peor para todos ese lema que ya también ponemos aquí en la puerta de los estudios. Javier Jiménez Santa María, ilustre, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa vida? Pues va, creo que ayer fue un día complicado para España, lo viene siendo desde el 23. No quiero ser agorero porque si no el señor García me dice que soy un catastrofista. Y bueno, bien, bien, contento de estar aquí otra vez con vosotros. Javier, si se complica la legislatura, tú como senador, bueno, guárdate el futuro también, ¿no? Bueno, eh... Yo no digo nada, oye, que luego las cuestiones son muy azarrosas. En política todo se sabe. Hoy estás y mañana no lo estás. Es algo que no me preocupa porque creo que el interés general está por encima del personal o debería estarlo. Así que estamos preparados para todo. Bien hablado, Javier. Bien hablado. Bueno, vamos a hacer recapitulación de lo que ha pasado también en los últimos días desde el pasado fin de semana con ese encuentro de alcaldes del Partido Popular por la igualdad. Esto es lo que comentaba Benito Serrano, presidente del Partido Popular, en un ataque a la oposición a los que dice son cómplices de lo que está sucediendo. Los que se están prestando a este juego son todos cómplices de Sánchez. Cuando el otro día decía Paje que estaban en el extrarradio, probablemente todos estos se centran en el extrarradio de la Constitución. Y eso es muy grave en un sitio donde, además, pues estamos siendo vapuleados por las políticas de Sánchez. Bien, y un día después llegó esa manifestación en la capital de España, 45.000 personas, más o menos, y esto es lo que decía Núñez Feijo, que ya imagina un futuro sin Pedro Sánchez. La palabra será para cumplirse. Los delitos serán castigados. Los ciudadanos serán respetados. El Gobierno será de todos y para todos. Y Pedro Sánchez será el pasado. Buen grito. Y Pedro Sánchez, por cierto, hablando y acuñando un término bueno que ya se acuñó en Tierras Galas, en Francia, cuando se ganaron los LEPEN, hablando de la fachosfera que quiere acabar con el actual Gobierno. Toda esa fachosfera, pues lo que hace es polarizar, insultar, generar, bueno, pues una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas. Están parasitados por la otra derecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas? Creando ruido para desmovilizar al electorado. Bien, y no podía faltar en este capítulo Isabel Díaz Ayuso replicando al presidente del Gobierno. Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas, en ese muro tan alto que él mismo ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles y que se quede en su facho mundo en todo el tiempo que quiera. Fachosfera, facho mundo, bueno, nuevas realidades, a mí como soy muy del anecdotario, ¿no?, que rodea a las cosas serias, por eso hemos querido destacarlo. Bueno, y ayer, ayer pasaba lo que pasaba en el Congreso de los Diputados, se paraliza esa tramitación de la ley de amnistía. Eder García, por obra y gracia de Junts, se volverá a retomar en la Comisión de Justicia. Eder García, día importante ayer, ¿qué va a pasar con esa ley de amnistía? No sé si, por un lado, sale reforzado el partido del Gobierno, el Partido Socialista, al no dar su brazo a torcer, a no ceder, sale debilitado. ¿Qué lectura hacéis? Bueno, pues, como hemos venido contando en días anteriores, es, entiendo, ¿no?, la jugada de ayer un poco fuera de todo, ¿no?, de tono, porque yo creo que después de votar tres veces algo que ya previamente había impactado, esta salida para seguir tensando la cuerda y aprovechar lo que queda de plazos, según la dinámica parlamentaria, para seguir negociando, no sé qué, pues yo creo que va a ellos a repercutir de forma negativa, porque no van a encontrar a otro Gobierno o a otra coalición que abogue como lo hace, de forma decidida y convencida por la mejora de la conveniencia en Cataluña, ¿no?, así que volverán, entiendo que después de esta negociación en la Comisión de Justicia, a cambiar dos palabras para decir que su voto cambia y que es positivo, porque ha habido alguna pequeña modificación que ellos vendrán como trascendental, pero que en esencia yo creo que se estará a lo pactado y a lo que se ha ido tramitando hasta ahora, ¿no?, pero entonces sí que un poco de molestia yo creo que sí que hay en compañeros y compañeras del partido y en todo el partido, y yo creo que también en general en la gente que sí que confiaba en este paso en España, porque, bueno, ya cuando se estaba andando con todo lo que ha costado también, incluso a nivel mediático, de crispación, también por parte y por culpa de la derecha y la extrema derecha, pues ahí llegamos al momento en el que tendría que darse el paso definitivo y bueno, y siguen con la cantidad. Decía el Partido Socialista, han votado en referencia a Junts con Partido Popular y vos, que son los que os quieren encarcelar. Claro, y que es que además, este escenario es el que venimos viendo estos meses, ¿no?, el Partido Popular aprovechando que puede encender un poquito a su electorado generando esa crispación y ese de se rompe España, vamos a morir todos, que es ya habitual y que yo creo que también se equivocan en esa estrategia del continuo alarmismo y de que va a venir el ocaso de los tiempos, y esto ya van diciéndolo ya por desgracia bastante tiempo, pero es que se queda en evidencia justo en esa votación que la alternativa para ellos no existe, es o la desaparición o entrar al redil y definitivamente votar lo que pactaron, que en definitiva no es nada más que el retomar la convivencia en Cataluña y que el resto de España y Cataluña tengan una relación completamente normalizada, como así tendría que haber sido siempre y no como han sido especialmente en los peores casos con el Partido Popular en el Gobierno. Javier Jiménez. Bueno, es curioso que creo que ante la tesitura en la que estamos, pues yo creo que desde la izquierda se quiere hacer oposición a la oposición y meternos a nosotros en este tema, pero creo que hoy no creo que tengamos que hablar ni siquiera de unas cuantas cesiones a los independentistas a cambio de siete votos. Es que creo que ya ni hablamos de perdonar 15.000 millones de euros a Cataluña y nada al resto de comunidades, ni ceder más de 30 competencias propias del Estado a dos comunidades que luchan por su independencia, ni siquiera algo que se pueda pagar con dinero. Creo que al final Pedro Sánchez está claro que lo que ha querido es que tengamos amnesia con los delitos de prevaricación derivados de un golpe de Estado, pero es que estamos hablando de algo más allá, porque Junts ha pedido que se incluyan en la amnistía los delitos de traición y contra la paz, ¿no? Y eso es algo que me parece muy grave, muy grave, en cuanto es una cuestión nacional de magnitud y de envergadura, creo que no lo suficiente como para que aquí, al Partido Popular, se nos meta en esta historia, porque Junts no tiene remordimiento alguno por lo ocurrido ayer. Es más, al acabar la sesión parlamentaria, su portavoz dijo, ya sabe lo que tiene que hacer, las condiciones son claras. Y está claro que no tiene ningún escrúpulo estos fascistas, golpistas, porque han votado en contra de una ley que habían redactado ellos mismos. Y yo creo que lo de ayer es la primera gran derrota parlamentaria de Pedro Sánchez. Y esto es muy claro. Aquí hay una cosa muy clara. O Junts acepta que se introduzca o que se amnistíe el terrorismo dentro de esta ley, o estos aceptan esta condición y rebajan sus pretensiones rupturistas y antidemocráticas, porque perdonar y olvidar el terrorismo es antidemocrático, o retirarán sus siete votos y nos vamos a elecciones y el señor Pedro Sánchez tendrá que dejar de viajar en Falcon. Esto es muy claro. Esta es la tesitura que ahora mismo tiene España y por eso digo que me sorprende, bueno, no tanto viniendo del señor García, que siempre está con el RQR, con el PP y esta situación que quiere achacarnos. Pero creo que estamos en un momento, creo que es crucial. ¿Crees que peligra, Javier, la legislatura? Pues espero que sí. Espero que sí porque eso quiere decir que el sanchismo que Pedro Sánchez se ha vuelto a colocar en el... Creo que en la convicción de los valores democráticos. Porque al final, vuelvo a repetir, o el Partido Socialista cede y acepta que los delitos de terrorismo sean amnistiados y tengamos amnesia hacia ellos, y si Jules no para en sus pretensiones, por supuesto va a retirar esos siete votos a Pedro Sánchez y creo que se va a complicar el tema. Desde el 23 de julio y luego esta conformación de estos pactos, sé decir que personalmente sí que tengo la sensación de que estamos en un momento bastante crucial. Disfruta un poco más en el Senado, por si acaso. Alberto Flores, bienvenido. ¿Qué tal el tour por Soria? ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, los críos. De cole en cole me ha tocado. De cole en cole, ¿no? Bueno, ¿qué tal? No sé si has podido escuchar la intervención de Eder en el coche. Has escuchado ahora, es recién llegado, Javier Jiménez. Lo acontecido en las últimas horas, esa negativa de Junts a aprobar esa ley que estaba negociada con el Partido Socialista, se va a tener que abordar de nuevo en esa comisión de justicia. ¿Cómo lo ves? Más que por, a ver, yo desde mi punto de vista, más que por tensión, por tensionar la negociación, yo creo que este giro de Junts es derivado de las últimas actuaciones, concretamente del juez García Castellón. No creo que sea tensar la cuerda porque al final era una ley que estaba pactada entre ellos y a la vista de los últimos acontecimientos, pues yo creo que quieren introducir nuevas formas de amnistía para cubrirse las espaldas. Desde mi punto de vista, se equivocan. Si quieren negociar la amnistía con PP y Vox, ellos sabrán los resultados que van a tener. Estamos en lo de siempre. Muchas veces, por querer el todo, nos quedamos sin el 80 o el 90%. Pero, bueno, ellos sabrán. Dentro de 15 días, seguramente, como decía Eder antes, cambiarán cuatro palabras, lo venderán como que gracias a ellos han cambiado esas cuatro palabras, pero no creo que haya una gran diferencia entre lo que se presenta ayer y lo que se va a presentar dentro de tres semanas. Pero supongo que si Puigdemont está en el punto de mira judicial de la justicia, sin entrar a valorar en un sentido u otro, supongo que lo que hacen los jueces, pues ahí está, ¿no? Claro, pues es que al final... Claro, y se trata de salvar Puigdemont, ¿no? Supongo que será una de las grandes prerrogativas de Junts, claro. Para ellos, sí. A ver, yo desde mi punto de vista, la amnistía, el menos importante igual es Puigdemont y a mí me... Yo prefiero los 1.600 alcaldes y alcaldesas y funcionarios que están procesados que se van a ver beneficiadas por esta amnistía. Estamos en lo que pasó últimamente, que es que por una persona fastidiamos al resto. Eder, ¿es terrorismo lo que pasó en Cataluña en los días aquellos de la rebelión? Lo que está claro es que serán los jueces y tribunales en todas sus escalas los que tipificarán y de todas formas condenarán o no por esos delitos, ¿no? Lo que sí que me preocupa es que tengamos en el lenguaje común, en el periodístico, incluso en el parlamentario, la cuestión del terrorismo siempre en la boca como si fuese una cuestión baladí, ¿no? Es cierto que para una imputación, para iniciar un proceso contra una persona, los indicios son suficientes y, por tanto, se puede estirar considerablemente el Código Penal, pero yo no voy a entrar en juzgar la actividad de los órganos jurisdiccionales. Lo que sí digo es eso, que yo particularmente sacaría del debate público lo que consideremos o no consideremos cada uno de nosotros lo que es el terrorismo. Por una sencilla razón, empezando por el respeto a un pasado muy reciente de terrorismo que hemos vivido en este país y a las múltiples víctimas que ha generado de muchas índoles, pero también porque podemos generar en la ciudadanía un sentimiento de indefensión o de frustración cuando luego, el día de mañana, esos jueces y tribunales procesen o no definitivamente a esas personas. Y que parte de, aunque a Javier no le guste, parte fundamental de la responsabilidad de esta tensión, de este clima, es del Partido Popular, por lo que decía antes, por su constante llamamiento al fin del mundo. Pero bueno, habrá pacto, continuar la legislatura y espero que también nosotros, digo nosotros como PSOE, pero también incluso como gobierno de coalición, empecemos a hablar y se nos escuche, sepamos, o sea, podamos hacer que se nos escuche cuando hablamos de que España crece al 2,5%, que creamos empleo, que subimos las pensiones, que trabajamos para toda la gente trabajadora de este país en Cataluña y en España. Y yo creo que eso es también una cuestión que tenemos muy pendiente, el relato. No podemos estar teniendo, como en la legislatura anterior, los mejores índices económicos compatibles con el crecimiento también en empleos y en calidad de vida de las personas trabajadoras, y no saber cómo llegar a ellas para que lo escuchen. Es que todo, todo lo ocupa la amnistía. Javier. Creo que el señor García tiene un lapsus de siete meses, nada más y nada menos, porque viene a decir que serán los jueces los que en su momento determinen si eso es terrorismo. Señor García, no se ha enterado de nada. O sea, es que vamos a ver, en el 2017, es por refrescarle un poquito la memoria. En el 2017 gobernaba el PP y hubo una declaración binatural de independencia, eso es lo que pasaba. Me está recordando esto a la semana pasada cuando no me dejaban hablar y me interrumpían. Estás más cómodo conmigo que con Muñoz, ¿no? No. No. Estoy más, si te sirve de consuelo, estoy más a gusto contigo, la verdad. Por eso la consideración personal que le tengo a ustedes es mucho mayor que no solo a Javier Muñoz, sino al resto de compañeros. También lo pasamos bien la semana pasada. Lo pasamos fenomenal. Ahora yo siempre que vengo aquí me lo paso fantásticamente, ¿no? Porque al final, bueno, dentro de que estos señores me tendrán considerado como un facha, ¿no? Porque todos los que decimos lo que pensamos y condenamos lo que su gobierno, su gobierno socialcomunista hace, pues todo lo que nos oponemos somos, según, o en palabras de Sánchez, somos unos fascistas. Decía el señor García que... La fachosfera, la fachosfera. La fachosfera. Decía el señor García que lleva un lapsus de siete meses. Dice, no, ya vendrán los jueces a determinar si esto es terrorismo, ¿no? Bueno, quiero recordar que en el 2017 se produjeron una serie de hechos, creo que de importancia, como fue un golpe de Estado, como romper la división de poderes, como romper el Estatuto de Cataluña. Hubo un delito de prevaricación dentro de ese proceso. Y recordarle que los jueces ya lo han sentenciado. Hablabas de los últimos pasos que decía Alberto Flores. El otro lo tenemos claro porque estamos de acuerdo en la amnistía y entendemos lo que es la amnistía, ¿eh? Hablamos de los últimos pasos en cuanto a... Pero es que va todo relacionado porque en el procés, claro, que hubo delitos. Y no sé si de terrorismo, porque yo no voy a juzgar como el señor Sánchez si hay terrorismo bueno o hay terrorismo malo. Pero en el 2017 vimos como las calles de Barcelona ardían un día sí y otro también. Dos años después, en el 19, vimos considerado que ya la justicia se ha manifestado. Un grupo considerado como criminal, tsunami democrático, también rompió el orden constitucional, quemó calles, quemó aeropuertos, cortó carreteras. Es más, en esos actos hubo una persona que falleció. Entonces, yo no seré quien haga un terrorismo bueno o un terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Y, por supuesto, que los jueces están en ello. Y va a haber próximamente un dictamen que va a poner en contra de las cuerdas esto. Porque, señor García, el motivo de votar en contra Junts ayer es sencillo, no nos engañemos. El delincuente fugado Putdemont está cada vez más cercado por los jueces, por su supuesta relación con delitos de terrorismo y traición, y que no están corregidos en la amnistía. Y eso es la base de todo. Alberto Flores, para ir acabando con este tema, por alusiones al socialcomunismo de Javier Jiménez. Pero es del cariño, igual que cuando le llamamos facha también es del cariño. A ver, yo no estoy de acuerdo que haya que sacar la palabra terrorismo del debate, porque es que si no, se la vamos a dejar a ellos, y terrorismo va a ser todo en este país. Porque en este país, según su punto de vista, cortar una calle es terrorismo. Entonces, por esa regla de tres, yo he sido terrorista, porque yo he cortado calles en manifestaciones. Saquear comercios, a lo mejor, sí que es un delito, ¿no? Pero no es terrorismo. Una cosa es que sea un delito, otra cosa es que sea terrorismo. Cortar una calle no es terrorismo, porque si no, también lo de Ferraz, todo lo que estamos viendo todos los días, también es terrorismo. Cuando Esperanza Aguirre corta calles, también sería terrorismo. Yo, desde mi punto de vista, esas cosas no son terrorismo. Bueno, a organización criminal le vale, ¿no? Porque todo esto estaba preparado. De hecho, uno de los problemas que va a tener Puigdemont es que se está acreditando, se va a acreditar que toda esta organización de todas... Bueno, lo llamemos protestas, ¿no? Entonces, no es terrorismo. Yo creo que... El PP conoce lo que van a hacer los jueces, ¿no? Esto es alucinante. Es información privilegiada. Claro, los jueces tienen razón y respetamos lo que dicen, si dicen lo que queremos. Y, como decía antes, ¿no? Usted, Derecho Procesal, veo que anda bastante justito, como de otras cosas. Anda muy justito. Si Feijo gobierna esto, imagínate que esta vez a Feijo le da por querer gobernar. Imagínate que esta vez a Feijo le da por querer gobernar, no como la última, que no gobernó porque no quiso. Ese sí será, a todas luces, un gobierno legítimo y de súper democrático, porque es el suyo. Pero es que esta es la fórmula que tiene el PP desde sus inicios de entender la democracia y cómo funciona la separación de poderes, porque si no harían algo por renovar el Consejo General del Poder Judicial o no, aunque no sea un órgano del Poder Judicial, no se meterían con el Tribunal Constitucional como hacen, ¿no? Entonces, solo respetan las instituciones cuando las manejan ellos. Y ahí veíamos sus grupos con el ministro de Justicia, su policía política, en fin, que eso sí, eso como es lo que ellos manejan, eso, joder, es súper democrático y hay que respetar esas instituciones. Alberto, es que poner unas urnas, poner unas urnas para que la gente vote, llámalo performance, vale, pero eso no es terrorismo. O sea, yo lo siento mucho, poner unas urnas, que la gente vaya, haga un simulacro de votación. Pues es que eso no puede ser terrorismo. O sea, vamos a ver, que es que en este país sabemos perfectamente lo que es el terrorismo, que lo hemos sufrido durante muchísimos años. Bien, pues vamos a dejar estas cosas banales de la amnistía y demás. Vamos a lo que realmente nos importa en el territorio, porque esta semana, mientras el Partido Socialista ponía sobre la mesa que el 10% de las empresas sorianas se han beneficiado del plan de recuperación, conocíamos esa noticia hecha pública por FOES, acerca de la supresión de las ayudas al funcionamiento para autónomos. Vamos a escuchar a Marian Fernández de FOES y al presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santemaría. Nos ponemos a mirar la ley de presupuestos generales del año 2023 y vemos que aparecen los autónomos dados de alta en el año 2023. Entonces, lo que entendemos es que cuando se redactó la ley de presupuestos se hizo sin gran ambición y se hizo sin muchas ganas de que esto pudiera perdurar en el tiempo. Nos han podido administrativamente meter un gol, que lo que tenemos que hacer es que al siguiente partido sabemos dónde tenemos que poner la defensa. Entonces, yo creo que lo que toca es, ahora, en lugar de decir que este lo hace mejor, este lo hace peor, vamos a hacerlo entre todos bien. Bien, y mientras el Partido Popular aprovechaba esta noticia, y ayer comparecía en rueda de prensa, una rueda de prensa en la que yo creo que también estaba Javier Jiménez. Ahora le preguntaremos, vamos a escuchar a Tomás Cabezón. Será la paradoja que hoy votamos la amnistía en el Congreso de los Diputados. Todos los días tienen una chequera encima de la mesa los independentistas catalanes, porque Sánchez necesita esos siete votos para permanecer un poquito más en la Moncloa. Y mientras tanto, a los sorianos nos quitan el chocolate del loro. Estas ayudas son el chocolate del loro en unos presupuestos generales del Estado. Bien, pues hay que reconocer que esa noticia que hacía pública la Federación de Empresarios, bueno, nos ha venido bien en el ámbito informativo para dar un poco de color a los boletines informativos, a las televisiones periódicos, digitales y demás, porque a veces no nos enteramos de nada tampoco los periodistas. Y no sé si se había enterado el Partido Popular de algo o le vino como anillo al dedo. Ya me imagino, gabinete de crisis. Cuando sale esta noticia, ostras, vamos a montar una rueda de prensa en la calle Almazán rápidamente. Que es lo normal, es lo normal y supongo que también el Partido Socialista, pues en otro ámbito, pues también reacciona igual, ¿no? Vaya la crítica a varias cuestiones, entre ellos, y lo he dicho, ¿no? También ha anticipado los periodistas, que en esa labor a veces de fiscalización de lo que sucede, pues no las vemos venir. Y, bueno, pues ha sido FOES, que obviamente está en pleno contacto con autónomos, con empresarios, los que han salido, ¿no?, a alertar de esta situación. Javier Jiménez, ¿qué tal la rueda de prensa? Ayer el chocolate del loro que decía Tomás Cabezón. Pues sí, la rueda de prensa bien, pero obviamente nos hubiera gustado. ¿Lo sabíais? Sí, a ver, yo estoy, por ejemplo, en la comisión de despoblación y sí que estamos trabajando, llevamos tiempo trabajando y pendiente de todos los informes, ya no de FOES, ¿no? Sí que desde la red SESPA se están haciendo muchos informes y un seguimiento respecto a la situación de despoblación y todo lo que con ello conlleva de Soria, Cuenca y Teruel. Y, bueno, sí que es cierto que tal como en la ley de presupuestos, yo personalmente no había profundizado en esto, por ahí sí que se me había escapado, pero sí que a través de la comisión de despoblación y reto demográfico del Senado, el que formó parte, al igual que el resto de compañeros, sí que estábamos al tanto del tema. Y, bueno, desde el Partido Popular de Soria, que no haya ningún tipo de duda, que vamos a hacer una ofensiva parlamentaria para tratar de recuperar esta tarifa plana para autónomos, que se habilitó para el 2023 y, bueno, que está vinculada a las ayudas del funcionamiento y que este Gobierno nos lo ha arrebatado para este 2024. Por supuesto, no vamos a parar. Ahora mismo marcho a Madrid porque vamos a presentar entre hoy y mañana una moción en el Senado y los compañeros del Congreso van a hacer lo propio con una proposición no de ley. Eder, a seguir trabajando, ¿no? Sí, a ver, lo propio hubiera sido que hubiéramos tenido unos presupuestos que no solo en este caso, sino en otros tantos, hicieran que nuestro 24 fuese un año normal en cuanto al presupuesto. Yo creo que, mientras hablamos, está interviniendo la ministra, ¿no? A este respecto, me consta que ha tenido contactos con el compañero diputado Luis Rey y que lo que ya creo que se ha avanzado, ¿no? De momento, hasta que no se apruebe un nuevo presupuesto, tenemos el que hay en vigor y en el proyecto, en la negociación para sacar el presupuesto del año 24 se incluirá, ¿no? O sea, yo creo que lo verdaderamente, lo que llama la atención, ¿no? Es que el señor Tomás Cabezón venga a hablar aquí del chocolate de oro cuando fue él el que votó en contra de los presupuestos que contenían esta vida. Pero es que ya no solo eso, es que, como siempre, hablamos de todo lo que exige el PP, que no hace cuando gobierna y cuando está en la oposición. Me acuerdo, en este aspecto de la despoblación, nunca trabajó en la Unión Europea como trabajó para cargarse el reparto de fondos europeos. En fin, que el Partido Popular ahora habla del chocolate del oro y de lo mal que está Soria en cuanto a los servicios de funcionamiento, pero lo que está clarinete es que estamos en Castilla y León exportando empresas constantemente. Justo la provincia de Soria es la que exporta menos empresas a nivel porcentual comparado con Salamanca o con Parencia o con la mía de España, ¿no? Pero es que, además, es este modelo del Partido Popular, no solo en Castilla y León, sino especialmente en Madrid, por ejemplo, con ese dumping fiscal que hace realmente daño a territorios como Castilla y León, ¿no? Entonces, esto sí que es un problema serio, no solo para Soria, sino para Castilla y León. Y, como siempre hemos dicho, se permite que la Junta de Castilla y León aplique esa fiscalía diferenciada también para la provincia de Soria en un montón de materias y no que, como hemos dicho, hemos escuchado en vuestros medios muchos titulares de miembros del Gobierno de la Junta de Castilla y León hablar de que, bueno, querían diferenciada, pero para todos, ¿no? Porque esto de también hacer diferenciada en la autonomía no les iba muy bien. Entonces, bueno, veremos en próximas semanas, cuando se negocien los presupuestos, que el compromiso del Gobierno de España con respecto al reto demográfico es firme, se ven los hechos que con el Partido Popular aquí nunca se veían. Es decir, estamos hablando de unos señores que ya estaban en el Partido Popular cuando decían que las travesías las pagáramos a escote los orianos, porque había que pagarlas, y que el Banco de España, pues fíjese, va a ser la subdelegación y la comisaría, la antigua subdelegación, que Santa Clara, pues 60.000 para una sala de exposiciones, o que, en fin, o sea, alguien de Soria, pregunto a cualquier oyente que esté ahora mismo en su coche, en su trabajo, que piense qué ha hecho el Partido Popular por esta provincia cuando han estado en Madrid, porque lo que hacen desde Valladolid, ya lo sabemos, que es nada, o es recortar a los institutos públicos en su presupuesto del año pasado, o es como anuncian los médicos, pues el Colegio de Médicos ponen en grave riesgo la situación de las urgencias quirúrgicas en esta ciudad. Eso es el Partido Popular, y por contra tenemos los hechos del Partido Socialista. Alberto. Bueno, lo que al final es un recorte en la cuota de autónomos, nos viene bien, no vamos a negar que nos viene bien pagar 80 euros en vez de los 200 y pico durante el segundo y el tercer año. Salía ayer Luis Rey diciendo que no hay presupuestos nuevos, que cuando se hagan se introducirá, ya lo veremos. Yo para empezar, yo en este punto es que igual soy un poco negativo, ya veremos si tenemos presupuestos. Con carácter retroactivo, además. Sí, hombre, se me imagino, pero bueno, ya veremos también si tenemos presupuestos, que yo espero que sí. Y ojo, antes de que me echa bronca, Javier, por colarme otra vez, pero siempre reconociendo que son insuficientes, yo también, desde mi punto de vista, estas ayudas a funcionamiento tienen que pensar en las personas trabajadoras y en un montón de condiciones de vida que no sean exclusivamente para las personas empresarias, ¿no? Pero, ya digo, insuficientes y mejorables, pero algo frente a la eterna nada del Partido Popular para salir. Sí, porque la rebaja a las cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores no les está llegando. Se puede quedar a las empresas, pero a los trabajadores no les está llegando. Bueno, ahora lo que se ha recortado son los 80 euros de la cuota de autónomos. Para mí los autónomos, como son clase trabajadora, tampoco... No vamos a meter ahí tampoco mucha baza. Yo sí que es verdad que, bueno, vamos de momento a ver lo que pasa. De momento, los 80 euros durante el primer año lo siguen teniendo, porque eso es a nivel nacional, los 80 euros. Lo que tenía Soria en especial con Keiterberg es que durante el segundo y el tercer año esa cuota fija de 80 se mantenía. Ya veremos, ya te digo. Yo, la verdad, es que tampoco estoy muy positivo hoy de saber si va a haber o no va a haber presupuestos. Entonces, dependemos de que esto salga en adelante. Esperemos que salga en adelante y que esta enmienda se incluya. Y si, vamos, yo creo que el Partido Socialista, SUMAR, y el resto de partidos van a trabajar por ello y espero que el PP incluso presente alguna enmienda para que esto sea así. Esas disposiciones transitorias, Javier Jiménez, que las carga el diablo, ¿eh? Bueno, no sé si las carga el diablo. Lo que carga el diablo son el discurso de estos señores siempre y sus excusas, ¿no? Porque es un discurso pobre, demagógico y, sobre todo, repetitivo. Es que, señor García, creo que usted no se entera de nada. Para la próxima semana le voy a traer deberes, que es que le voy a traer la Directiva Europea del 2021, para que vea quién es competente. Pero con colorines, que sobre todas estas horas me cuesta todavía. En capacidad de comprensión, usted está, como el resto de españoles, muy por debajo de la media de los castellano-leoneses en comprensión, porque creo que no se está enterando de nada. Me parece muy triste que estamos hablando de esto y volvemos otra vez a lo de la Junta de Castilla y León. Mire si usted, quien tiene la competencia, que son los estados para aplicar estas... Sí, es que como no había temas para sacar de la Junta, pues ya hablo yo de educación, de sanidad. Por eso, pero es que es repetitivo y demagógico, ¿no? Y creo que también nos merecemos, o la gente que nos está escuchando merecen respeto y no... Eso digo yo, de los dirigentes del PP que no han hecho nunca a nuestra provincia y exigen lo que ellos no trabajan. Mire, yo creo que esa afirmación creo que es demasiado soberbia. Hechos. Cuéntame. Sí, le cuento. Creo que usted no puede afirmar eso, y se lo digo completamente en serio. Se podrán conseguir a veces más cosas, otras veces menos, pero, hombre, hacer esa afirmación taxativa que el PP no ha hecho nada por Soria, pues, mire, yo humildemente le digo que he venido aquí para trabajar y para intentar mejorar la vida de los ciudadanos. No sé si lo conseguirán. Como todos los que entramos en política. Por eso, entonces, creo que esa afirmación, decir que me parece bastante soez, ¿no? ¿Por qué? Porque es jueza el decir que el PP no ha conseguido nada para Soria. Pero, bueno, déjeme acabar mi argumento, porque vuelvo a repetir, creo que usted no se entra en nada. El PP vamos a pedir la recuperación y vamos a volver a exigir la ampliación de las ayudas del funcionamiento al máximo que permite la Unión Europea. Y esto es la deducción y bonificación del 20% de los costes laborales, tanto para las empresas ya instaladas como las de nueva creación. Y, por supuesto, que sea con carácter retroactivo como se comprometió la ministra en Soria. Por cierto, la mentirosa de la ministra. Es que estos señores se jartan de decir que la fiscalía de diferencia que tenemos es la envidia de otros territorios. Es que tienen la cara dura de decir que es que lo que tenemos, que son migajas, es la envidia de otros territorios. Es que esto podría tener un impacto positivo al año de 228 millones de euros y está teniendo un impacto de 6 millones y medio. Es que esto es muy grave, señor García. No venga a reírse de los oyentes y de los sorianos. Porque es que esto es tan bueno para Soria que en 2022 Soria tenía 7.731 autónomos. Fíjese qué buenas son las ayudas al funcionamiento que hemos cerrado el 2023 con 67 autónomos menos. No quiero imaginarme que no me cuente historias. La realidad es que Soria tiene 67 autónomos menos que el año pasado. Que las ayudas de funcionamiento, si se aplicasen plenamente y permitiendo la reducción del 20% de los costes laborales, tendría un impacto de 228 millones. Y está teniendo un impacto de 6 millones y medio. Usted hábleme de la Junta, de las historias que me cuentan, de que no hacemos nada. Entonces, estamos hablando de esto. No me hable de la Junta porque le puedo hablar de sus incumplimientos. Porque, por cierto, un detalle, que aquí se habló la semana pasada con el señor Muñoz Espósito. Si hablamos de Soria, les digo, ustedes son unos mentirosos y empiezan a ser unos mentirosos compulsivos en este ayuntamiento. Entonces, yo no quiero tocar el ayuntamiento hoy. Ustedes nos dijeron que en la Nevada había 100 personas trabajando. Eso es mentira. Y, por supuesto, como dije aquí, me comprometí con el señor Iván. El lunes, antes de ayer, hubo una comisión en la que quedó de manifiesto que ustedes son unos mentirosos y que aquí no hubo 100 personas trabajando en la Nevada. Reconocido por la concejala. Javier, yo estuve en esa comisión y no escuche eso. Pero, en cualquier caso... Pues mira, es que como va un poco flojo en capacidad de comprensión, la señora... Javier Jiménez, Javier Jiménez. El de la pifina. Que yo soy falto de comprensión. La ministra es una mentirosa y nosotros todos faltan. Agradecería, en cualquier caso, perdón, la del agradecería, en cualquier caso, pues, si se evitasen esos términos como mentirosos. Se puede decir, falta la verdad que es a esta hora de la mañana. Por cambio, faltaron a la verdad. Encaja mejor. Es que encaja mejor. O tampoco aludir a la pobre comprensión electoral. Es posible. Bueno, que también... Pero que es que tiene... Seguro. Porque antes me ha pedido que traiga la directiva con colores. Sí, por eso. Porque yo no dudo de su capacidad. Porque aparte de ser amigos, le considero un buen político. Soy completamente limitado. Le considero un buen político. Pero lo que voy a decir es que... Los colores azules. Se ha sido él. Tengo amarillo. Tenéis la piel muy fina, Javier. Por dos cosas. Uno, porque cuando se os cuenta algo, en vez de responder con datos y corregirme a mí, en cuanto a todo lo que el Partido Popular ha traído para la provincia, que podías enumerar, yo que sé, una, un par de cosas frente a las que te he enumerado yo, pues dices que efectivamente mentirosos, esto fatal, esto es una ruina. Y yo te digo que, frente a lo que sí hace el gobierno con esta ciudad de funcionamiento, que no hace la Junta, que tiene capacidad también para hacerlo, y que no solo eso, sino que es que no atienden sus propias competencias. Como para... Yo estoy convencido de que tú has entrado en política, como quiero pensar que toda la gente que estamos en política para trabajar y hacer bien las cosas. Pero, de verdad, es que sois perfectos y extraordinarios profesionales en exigir, exigiremos, pediremos, cuando estéis en la oposición. Cuando gobernáis, patatas. Y no solo eso, sino que incluso cuando gobernes comunidades como la Comunidad de Madrid, hacéis que Castilla y León ser una exportadora principal de empresas. Eso es lo que hacéis en el gobierno. Y escuece. Por eso te decía que, oye, puedes tenerme la consideración que quieras, pero yo es que no trato como imbéciles a los clientes. Parece que eres tú, porque, oye, de toda la enumeración que te he hecho yo de cosas que seguro que son escasas y faltarán que ha traído el PSOE a Soria, cuéntame alguna, porque, hostia, habéis gobernado muchos años, cuéntame alguna solo. Y ya no hablo de la Junta, que también puedes hacerlo, porque yo a día de hoy, si he hecho memoria, ni escura de idiomas, ni centro de salud, en fin, que tampoco me vienen. Pero si quieres que hablemos del gobierno de España, ¿qué ha traído el gobierno de España en el PP cuando ha gobernado? Cero. Solo exigiré pedir en la oposición. Alberto Flores, la mesura. No, no, que sin que sirva mucho de presente, le voy a tener que dar la razón a Javier. Vamos a ver, tenemos unas ayudas que se pueden aplicar, vamos a aplicarlas, que nos deja la Unión Europea. Cuando fue, llamó a la sociedad soriana a firmar un documento exigiéndola, Izquierda Unida la firmó. Podemos la firmó, el único partido que nos la firmó fue el Partido Socialista. Todo esto, recalcando que esas ayudas a los trabajadores y a las trabajadoras no les está llegando. O sea, está llegando a los autónomos, puede llegar a las empresas, pero al trabajo y al trabajador no les está llegando absolutamente nada. O sea, ahí no hay, para ellos no hay ningún beneficio. Pero es que en esto que decimos los tres, que yo te he dicho efectivamente que son insuficientes y que no me gustan del todo. Y ahí está trabajando el PSOE y efectivamente ahí estoy también de acuerdo con Javier. Se trabaja por el 100 y se llega al 20 de lo que se pide. Pero es que, hostia, para llegar al 20 y traer algo hay que pedir 200, ¿sabes? Es que esa es la cuestión. Que cuando os vas a pedir y no puedes pedir una cosa y que luego no te la den y decir que, joder, has trabajado un huevo pero no ha llegado. Javier Jiménez, Javier Jiménez, vaya capote, te ha echado aquí el tertuliano socialcomunista, ¿eh? Sí, yo creo que es que siempre lo digo, Alberto es una persona muy objetiva y la verdad es que a mí personalmente me gustaría que se viniera con nosotros. Sí. La verdad creo que es una persona objetiva y moderada. ¿No le montasteis en el autobús para la manifestación? Bueno, soy radical en las ideas pero moderado en el lenguaje y en las formas. Yo también. Creo que es como tiene que ser la política. Y yo también. Sí que es cierto que a lo mejor me he calentado un poco pero sí que es cierto que el fondo de lo que digo pues no retiro ni un ápice, ¿no? Y creo que al final cuando una persona miente pues es un mentiroso. No lo digo que se haga como esto, como costumbre y que se haga a sabiendas que se va a hacer daño y que se está haciendo, ¿no? Al final te agradezco tus palabras porque hemos vuelto al consenso, ¿no? Que es de lo que se trata en esta tertulia. Izquierdonía firmó el documento, o sea, no vamos a negarlo. Eso es público, eso está ahí, o sea, nosotros la apoyamos, ¿no? Es muy triste, ¿no? Es muy triste que cuando desde la sociedad soriana se reclamó que todos los partidos políticos y toda la sociedad se unara en pro de estas ayudas al funcionamiento y, bueno, se hizo a través de una de las plataformas organizaciones empresariales de Soria, pues, bueno, ahí estuvieron todos, absolutamente todos los partidos políticos, todos los sindicatos y fue muy triste ver como el único que faltaba en esa firma de exigencia de la fiscalía diferenciada plena fue el Partido Socialista y creo que es algo que al final, pues... Un Partido Socialista incluso con algún socialista soriano el que las peleó en Bruselas y que se pelea constantemente entre todos no se pongan la medalla señor García esto fue al final una lucha de muchos colectivos y al final de cooperación entre muchas administraciones de muchos partidos no quiera quitarle valor a eso porque los colores de Cuenca y de, por ejemplo de Cuenca son diferentes a los colores en el desarrollo pero no en la pelea y de Soria y aquí hubo implicado mucha gente parlamentarios nacionales comunidades autónomas Europa y creo que al final el ponerse un pin a usted respecto al inicio de esas ayudas creo que no les favorece porque ahora mismo no sé si usted sabe señor García quién es el portavoz de la comisión del reto demográfico en el Congreso no sé si sabe usted quién defendía la semana pasada la política contra la despoblación de Pedro Sánchez pues sí se lo voy a decir yo es el señor Luis Rey a mí se me caería la cara de vergüenza que cuatro días después eliminaran y él también estas ayudas que es lo que han hecho entonces como consejo a precio personal ahora que hemos vuelto a la senda de la moderación creo que no entre por ahí porque como consejo es hacer el ridículo claro este es el tirabuzón de así es el cuadro vamos a ver Luis Rey efectivamente es el portavoz ha confirmado lo que ya dijo ayer y que se trabaja yo creo que en lo que estamos ya la ministra habrá confirmado la intención de pelearlo en los presupuestos y ahí estará oye igual tiene que estar ahí el Partido Popular también para votar esta enmienda pero ahora mismo me voy a Madrid a presentar una moción en el Senado y se va a presentar una proposición y presentaréis mociones imagino no hay junta de portavoz pero bueno habrá en diputación mañana es lo que tiene estar en la oposición señor García lo siento mucho lo que más le pesa es a mí usted estará contento pero es lo que tiene estar en la oposición que el mecanismo parlamentario por cierto cambiando de tema conocíamos también estos días el anuncio de Pedro Sánchez de esa intervención actuación que va a llevar hasta los dos mil cuatrocientos millones de euros de inversión en Barajas en el aeropuerto Adolfo Suárez y han surgido algunas diferencias dentro de la coalición con estas palabras de Yolanda Díaz que reprocha a Pedro Sánchez que no se puede ser ecologista a ratos España ha participado en la COP28 con un mandato que era cumplir las reducciones de emisiones de CO2 y por supuesto descarbonizar la economía e impedir el fomento de consumos de combustibles fósiles esta iniciativa que se ha iniciado hoy parece que no va en esa dirección como saben ustedes nosotros hemos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista que no solamente no iba en esta dirección sino que iba en dirección contra bien Pedro Sánchez hace el anuncio y enseguida Yolanda Díaz pues se ve que no le gustó no le gusta esta actuación futura prevista para Barajas Alberto no hay semana no hay semana tranquilas hombre y nos tenemos que acostumbrar a que no haya semanas tranquilas pero es la vicepresidenta segunda bueno pero también somos partidos políticos diferentes y si pensáramos lo mismo estaríamos en el PSOE pero es normal que ya viendo y más encima en sumar que somos 14 15 partidos que ahí sí que va a haber discrepancias pero bueno a ver nuestro modelo y el modelo nuestro de consenso creemos que el Ministerio de Transporte en vez de invertir en Barajas y en el transporte aéreo lo que tendría que estar es invirtiendo en otro tipo de transporte como puede ser el ferroviario a ver al final no hay dinero para todo y vamos a ver hacia dónde lo encaminamos si quieres encaminarlo hacia fomentar los vuelos comerciales o quieres invertirlo para fomentar el transporte interno en tren bueno bueno esto ya se ha eso ya lo respondió el Ministro a un procurador de las cortes aunque fuese a través de a través de Twitter que la inversión la hace la sociedad participada de AENA ¿y de quién es AENA? el 51% participada por eso he dicho ¿pero de qué? porque he dicho participada pero la cuestión es que frente al victimismo de la señora Ayuso y esto de de Madrid frente al resto del mundo yo creo que esta es una una operación que no solo beneficia a la Comunidad de Madrid aunque obviamente repercute de forma importante en su PIB como otras tantas cosas como el propio Museo del Prado que se reconocía como una de las de las potencias culturales de España en fin que por eso la política de descentralización del gobierno de España y en esa lucha contra el reto demográfico pero obviamente no podemos trasladar el aeropuerto de Barajas entonces la alternativa es seguir haciéndolo competitivo en este caso el más grande seguramente de la Unión Europea en un punto estratégico como está nuestro país y que seguro beneficia a toda España y especialmente yo creo que sí también aquellos que estamos cerca de Madrid en cualquier caso entiendo como tú que obviamente alguna disculpacia tiene que haber entre los partidos del gobierno de coalición si no figúrate lo que dices seríamos del mismo partido Javier Jiménez bueno a mí esto esto me da un poco igual la verdad lo importante de todo esto creo que es que se hagan inversiones y yo por supuesto apoyo a Pedro Sánchez y al gobierno socialista en este caso que que quiera hacer estaría bien haberte cogido ese corte de cada modo meme aunque fuera luego descontento lo voy a volver a repetir si quieres la grabadora logramos estoy a favor de esta inversión del partido socialista porque todo lo que sea inversión y creo que esto es un una actuación estratégica dentro de de que el aeropuerto de Madrid es el más importante de nuestro país y creo que esto afecta a aspectos importantes como el turismo y creo que al desarrollo económico por lo tanto estaré a favor lo que sí me sorprende en este caso que que Yolanda Díaz acuse a Pedro Sánchez de ser ecologista solo a ratos es la misma señora que le ha debido pillar gustillo al falcón estos que nos dicen que si se puede hacer un trayecto en tren en menos de dos horas y media no hay que coger el avión ella la ha utilizado y ha hecho esto caso miso ella misma que es tan ecologista más de ocho veces y utiliza el falcón como cuando va a llevar a sus hijos al colegio entonces me sorprende un poco que por un lado acusa a Pedro Sánchez de ser poco ecologista en este sentido y por otro lado que esta señora se coja un falcón a Galicia para quitar cuatro virutas en la playa y luego al denunciar esto ostras no lo he pensado pero igual de la enorme fijación que tiene el Partido Popular con lo del falcón igual esa es la razón por la que no quiso gobernar Rajoy por no desplazarse en el falcón es que va a ir en bicicleta claro pero que ostras es que igual aquí está la piedra angular de la falta de voluntad que tenía Fejo por gobernar no querer viajar en un falcón es un argumentario político el que usted ha dado que yo tengo muchísima menos capacidad de comprensión que usted y esta argumentación me la voy a llevar a casa si me permiten para repasarla y analizarla y espero la próxima semana darle respuesta Javier Jiménez está preparando Alfonso Blasco en su máquina de manipulación ese corte en el que Javier Jiménez dice yo apoyo a Pedro Sánchez y ahí lo vamos a dejar es la realidad lo vamos a mandar por ahí prepárate Javier esto te va a costar luego hablamos y nos ponemos serios porque conocíamos esta semana la detención de dos padres por el abandono de sus hijos aquí en Soria que iban por el centro de cualquier manera descalzos de cuatro y un año y medio y un aspecto también muy grave muy grave dieron positivo en cocaína aquí el padre el padrazo de esta de esta mesa como se te queda el cuerpo Alberto una vergüenza una vergüenza porque vamos a ver yo lo primero que pensé digo que hace un niño como sale un niño de un año y medio de casa si los míos con un año y medio apenas andaba que como puede estar y descalzos y descalzos si hombre supongo que saldrían de casa no sé si los padres habrían ido a donde se habrían venido se habrán dejado la puerta de casa abierta pero vamos yo no sé como pueden aparecer los niños y el mayor con cuatro años el mayor con cuatro y ya lo del positivo en cocaína ya me he quedado digo pero pero vamos a ver de todos modos también lo primero que me sé digo como tienes que ver al crío para hacerle un análisis y mirar si ya tomó drogas o sea como estarían para que no sé si forma eso parte del protocolo lo desconozco la verdad no tengo ni idea pero no sea me parece un protocolo con cuatro años ya que parte del protocolo o sea que miras a ver si están drogados es muy fuerte bueno esto demuestra que mira para ser padre nadie te exige nada los socios de gobiernos de aquí de Javier no quiere que muchos determinados colectivos puedan adoptar pero luego ya vemos otro tipo de parejas a los que no se les exige nada lo que pueden hacer lleva usted toda la razón bien la verdad que ahora la tutela está en manos de la Junta de Castilla y León los padres han sido puestos en libertad con orden de alejamiento faltaría más no sé si lo mejor que les ha podido pasar a estos críos es que se haya dado este episodio es decir que se les haya encontrado la policía y se haya abierto esta vía todo este proceso un trance duro pero bueno oye dentro de lo que cabe es cierto que en mi etapa anterior en servicios sociales cuando estábamos en el ayuntamiento descubrías que efectivamente en el día a día se daban situaciones que creías que directamente o aquí en Soya no ocurrían o que efectivamente estaban fuera de la lupa mediática o que no trascendían pero es cierto que por desgracia hay una parte de la infancia también en nuestra ciudad y en nuestra provincia que sufre por eso en este caso no han pasado por el sistema de servicios sociales del ayuntamiento porque han intervenido directamente en la fiscalía con la sección de infancia de la Junta de Castilla y León y yo sí que no me gusta comentar en este caso la situación del por qué sí por qué no la situación familiar porque además la desconozco pero sí que alabar porque me consta la enorme profesionalidad de todas en su inmensísima mayoría trabajadoras profesionales de los servicios sociales que entiendo que después de esta primera intervención de emergencia habrá un trabajo también familiar porque obviamente situación normal donde mejor está un niño o una niña es con su familia pero obviamente siempre que esa familia sea capaz de cuidarla y si voy a hacer está feo igual hacerlo aquí en un medio de comunicación pero también voy a llamar la atención sobre quizá no sé es decir la ausencia de profesionalidad o tenemos que igual como sociedad estudiar la repercusión mediática que ha tenido y cómo la ha tenido algunos medios de carácter nacional voy a decir en un caso hablo por ejemplo los medios de esta casa accediendo a hacer directos en el mismo domicilio a entrevistar o hablar con personas implicadas yo creo que eso en ningún caso es normal que trascienda una noticia de este tipo que añade más dolor eso es y no suma nada que es lo peor porque además a día de hoy con internet esos niños mañana encontrarán seguramente este tipo de noticias en fin que no suma nada y por tanto yo creo que lo que nos tendríamos que dar todos es afortunadamente en Soria se encontró con una pareja que obviamente como yo creo que si haríamos todos les presto ayuda muy profesionalmente la policía les atendió hizo sus pesquisas y detuvo a sus padres se les prestó atención sanitaria de forma debida y además están en un sistema de tutela que yo creo en este caso sí que es súper profesional por parte de la Junta de Castilla y León y que espero y confío que se reconduzca la situación que esa familia con la ayuda que necesite por parte de los profesionales de los servicios sociales pueda reconducir su vida familiar y que obviamente tenga dentro de lo posible los niños la vida más feliz posible pero ya digo que a mí lo que me ha sobrado ha sido la atención que ha tenido muchos medios de comunicación especialmente a nivel nacional sí todos tenemos que hacer también autocrítica y revisar también nuestros protocolos cuando se dan casuras de este tipo a veces no hay tiempo para pensar a veces nos puede la inmediatez el ser los primeros el tener más clic en una noticia y al final pues pasa lo que pasa y yo creo que pocas veces en muchas ocasiones pues no nos ponemos en el lugar de las víctimas en el incremento del dolor que se produce según que coberturas y demás Javier Jiménez ¿querías apuntar algo? Bueno, no simplemente pues comparto todo no quito ni una coma de lo que han dicho mis compañeros porque lo comparto todo creo que ahora hay que dejar a trabajar a las personas que tienen que hacerlo para esclarecer todo esto y sobre todo para poner las medidas correctoras para que bueno pues que esos niños estén bien y que no vuelva a ocurrir y ojalá esa familia como ha dicho Eder pueda reconducir una situación porque bueno creo que a la vista de los hechos creo que no están ahora mismo en disposición de tener la tutela y la patria potestad de estos chicos de estos menores y bueno sí que resaltar el papel de que aquí podemos discutir de unas cosas y otras y al final creo que estas historias que a veces nos metemos a discutir que a veces pues no tienen mucho sentido cuando realmente lo verdaderamente importante está en este tipo de situaciones y otras cosas pues carecen de valor cuando se habla de estas cosas bien y también lo importante el apoyo de las administraciones esta misma semana también conocíamos a través de una rueda de prensa el incremento de esa partida en servicios sociales daba esa rueda de prensa la concejala Ana Romero y es importantísimo ¿no? hablo del ayuntamiento porque ha sido esta semana ¿no? la rueda de prensa pero cuando también la Junta de Castilla y León pues o el Estado el Gobierno de la Nación pues también invierte en estos servicios sociales en incrementar las coberturas porque como bien decía desde que estamos en Soria parece que no pasa nada vamos del trabajo a casa de casa al trabajo los que estamos en una situación relativamente pues tranquila parece que vivimos ajenos a realidades que son que no son visibles que no vemos pero que están ahí ¿no? importante yo creo que también desde el ayuntamiento la Junta pues también dar esa cobertura ¿no? que cuando se incrementan esas partidas ojo que es importantísimo ¿no? porque yo creo que ahí aunque no lo veamos pues hay esas demandas importantes y vamos también a un asunto para ir terminando a un asunto serio que nos llega desde el sur de España concretamente y fíjate que son madrugadores en Sevilla ¿no? porque hasta la Semana Santa se ha presentado ese cartel de la Semana Santa a cargo de Salustiano García pintor por encargo de las hermandades y cofradías de Sevilla y esto es lo que decía Salustiano después de toda la polémica que se ha montado porque ha representado a un Cristo que bueno en verdad ha sido un auténtico adonis el cuadro no es revolucionario no es revolucionario porque yo no quería hacer un cuadro revolucionario yo quería hacer un cuadro amable y respetuoso con la entidad que me lo han cargado todo lo demás que ha salido pienso que es fruto de la incultura de no saber nada de no haber estado nunca en un museo incluso no sé me imagino que ninguna iglesia mi Cristo enseña la misma piel que enseña el Cristo del Cachorro si alguien ve al Cristo del Cachorro pecaminoso yo creo que esa persona está enferma y necesita ayuda si alguien ve en mi cuadro algo sucio es su propia suciedad interna la que está proyectando en el cuadro 2024 estamos en 2024 2024 yo voy a pedir a Salustiano que me haga un retrato y que me quite estas ojeras y ya las patas de gallo que me van asomando Alberto ha habido una reacción de los reaccionarios ante este cartel una polémica un poco absurda viendo también el tipo de figuras que se pasean durante la Semana Santa por España sin más además supongo que el cartel si está si lo ha pedido la hermandad de Cofrades habrá paso unos filtros a ver si vamos a ser también más papistas que el Papa porque es que si se la habrán presentado a ellos y ya se habrán decidido que está bien y la han sacado adelante que es que a veces muchas veces somos más papistas que el Papa pero bueno que a mí me parece completamente absurda la polémica yo es que soy ateo confeso pero estudié en un colegio católico hasta los 16 años no se me ocurre qué parte del dogma o qué parte de los sentimientos religiosos podría ofender dentro que me guste o no estéticamente yo además como soy poco creativo me parece que cualquier cartel lo digo siempre a todos ciertamente de creación joven también de cortos digo es que cualquiera que hiciese ellos peor desde el punto de vista estético seguro te podrá gustar menos estéticamente o no en fin pero lo que entiendo es lo que dice no enseña ni más ni menos que el 99% de cristos que ves en cualquier pintura o en cualquier escultura todos los cristos están cuadrados si ya te digo yo tengo mucho peor desnudo que este cristo Javier Jiménez y a mí no se nos queda ese cuerpo después de todas las abdominales que hacemos ahí en el gimnasio vamos ni a lejos no a mí no la verdad es que no en cualquier caso también hemos visto representaciones en la gran pantalla en el cine donde se saca una figura de Cristo realmente bella en muchas películas eso tiene que asustar pues quizá yo yo esto lo veo sencillo la verdad que comparto con vosotros yo soy católico y las creencias son las creencias y la fe es la fe y luego las representaciones y las imágenes pues quieren representar pues este este tipo de creencias pero no más allá eso es un un medio para trasladar la creencia y la fe a a los seguidores en este caso de la de la semana santa y yo no sé si el autor lo ha hecho aposta o no pero yo creo que ha conseguido su efecto porque al final todos estamos hablando del cartel de la semana santa y creo que no hay mejor promoción turística que la que se ha hecho no sé si voluntaria pero bueno también se está hablando también por una reacción yo creo exagerada exagerada y un tanto violenta en lo verbal que se ha dado sobre todo a través de redes sociales y demás y también un tanto preocupante puede ser pero es como yo creo que Alberto ha dado en la clave es que esto es un encargo de la junta de cofradías de sevilla me refiero yo si pido a alguien que o le encargo un proyecto es porque al final del cabo tiene que representar los valores y lo que yo quiero proyectar sobre ese cartel de semana santa al resto de españoles a mí personalmente no me molesta me parece que está muy bien hay que decirlo esa representación y creo que hay si me permiten la expresión aberraciones y cosas más feas en cuanto a imágenes y tallas que representan o que quieren a veces pues representar los valores y las creencias de Cristo o Jesús el próximo año para que no se ofenda a nadie entonces le ponemos barriguita pelusita en el ombligo y le pintamos de amarillo y Homer Simpson claro si algunos lo que quieren a mí a mí me gusta a mí me gusta o sea vamos no es que me guste no me molesta pues eso es yo creo que es una representación de la belleza que a veces tiempos feos vivimos ya nos gustaría mantener el cuerpo de Cristo de Sevilla a mí por lo menos y esa melena y ni pizca de Eder no yo tengo mal desnudo pero de hecho ya a los que vamos perdiendo pelo eso sí que ya me da más envidia el tema de la melena pues vamos un día que somos colegas nos vamos a un fin de a Turquía Eder y la apañamos eso en Turquía nada tiene apaño rápido ¿no? además no hace falta todavía que amplíen el aeropuerto de Barajas nada ¿no? que nos dejen el falacón que seguro que tiene influencia Alberto Flores muchísimas gracias a tus quehaceres ¿no? muchísimas gracias Iván sí me voy al instituto eso que eres el único que curra de los que estamos aquí Javier Jiménez ah bueno no que Javier Jiménez también va ahora a presentar una moción pues para salvar un poco esas para salvar España Iván para salvar España sí sí no quería decirlo que luego a veces dices España y sienta mal no pues para salvar España y esas ayudas al funcionamiento ánimo y que se que se dé bien muchas gracias Eder García ¿cuál es tu jornada? yo volveré al ayuntamiento esta mañana volveré ahora y esta tarde hay también actividad así que hoy todo el día en la calle en el ayuntamiento y en la calle pero vamos en casa poco lavadora ya para mañana que no me escuche mi madre porque siempre me dice seguro que que las labores del hogar y efectivamente hay días que por desgracia fallan es que no se puede todo no se puede todo no se puede estar en misa y repicando volviendo al cartel de la semana santa muchas gracias chicos feliz semana gracias soy Teresa Madrid esto es Sombras y Luces volvemos a debatir sobre el uso de los móviles en las aulas esta vez a raíz de la propuesta aprobada por el Consejo de Estado para regular su uso en todas las etapas educativas sin embargo no es tan sencillo como hacer un listado de riesgos y beneficios que por otra parte los docentes ya tenemos bastante claro y decidir según el peso de la balanza este es un debate amplio que además debe conectarse con otras cuestiones que ya están sobre la mesa como la edad recomendada para dar el primer móvil a un menor o si se está haciendo un uso correcto de la tecnología en las aulas pero la sensación es que como en muchos otros aspectos educativos vamos sin plan trazado y dependiendo de por dónde salte la liebre esta vez asaltado por la petición popular registrada para limitar el uso de los móviles en menores de 14 y en el contexto de los malos resultados del informe PISA tanto en lectura como en matemáticas porque aunque el gobierno de Castilla y León hable de modelo de éxito la realidad es que vemos un constante empeoramiento en estas áreas es evidente que no se puede atribuir todos los problemas educativos al uso o abuso de los móviles pero sí que se debería analizar el peso que este hecho tiene y antes de tomar decisiones así como cuál es el uso que se está haciendo en las aulas de las tecnologías hace unos años toda la apuesta educativa y con ella las supuestas soluciones pasaba por comprar ordenadores tablets y pizarras digitales sin saber muy bien para qué y cómo usarlos y ahora vemos que Suecia pionera en la inclusión de las pantallas en las aulas abandonó el año pasado su estrategia de digitalización y está apostando por una vuelta al papel también a raíz de la caída en los resultados académicos tampoco se puede dejar caer todo el peso en los centros escolares cuando las familias tendrían que ser el primer referente en cuanto a uso responsable de los dispositivos es de primero de maternidad o paternidad que los chicos aprenden por imitación pero lo grave es que somos incapaces de ir más allá de la inmediatividad y de entender que lo que hoy sucede en las aulas va a determinar el futuro de todo un país y que por tanto en esta cuestión como en tantas otras nuestras escuelas no pueden ser un centro de experimentación constante save it for a rainy day save it for a rainy day